Aquí va mi beso En este especial espacio retro a la década del 60 y del 70 No puede faltar uno de los protagonistas de Alta Tensión Uno de los muchachos de la barra macanuda Es por eso que estamos comunicados con el señor Rubén Matos Buenas tardes Rubén ¿Cómo andan? Bien, qué gusto escucharlos Bueno, igualmente Queremos saber cómo llegó usted a Alta Tensión ¿Era muy joven? Era muy joven, sigo siendo muy joven Apenas tengo 123 años Entré por un casting En realidad no se llamaban casting Se llamaban pruebas Ahora como se ponen muchas palabras en inglés Se va deformando un poco el idioma castellano Hacían unas pruebas en la RCA Víctor Que estaba ahí cerca de la estación Saavedra En la calle Parvisien Cerca del parque Saavedra estaba la RCA Víctor Y me acuerdo que fui y no quedé en la primera prueba Entonces a los 15 o 20 días me volvieron a llamar Porque el coreógrafo era el flaco Regueiro Que justamente hoy se cumple su cumpleaños Que ya no está entre nosotros Pero era el coreógrafo de Alta Tensión Juan Carlos Regueiro Y bueno, nosotros somos compadres Yo soy padrino de su hija Así que bueno Y entré con María Vilariño Que hoy por hoy es la vestuarista de Tinelli Entramos como pareja los dos juntos Alta Tensión Y después de eso, o sea, usted se imaginaba en ese momento El éxito y la repercusión Sobre todo su repercusión Especialmente La verdad No, la verdad es impensado Te voy a ser sincero No, aunque yo ya tenía conjunto de rock and roll Y cantaba por ahí en algunos lugares No profesionalmente Pero siempre me gustó la actividad artística y eso Pero en realidad nunca pensaba O sea, era un sueño Pero nunca pensaba que se podía hacer tan realidad ¿Y hasta qué punto era en la cotidianeidad? Por ejemplo, si usted salía a pasear Algo privado ¿Hasta qué punto lo podía hacer? ¿El qué, por ejemplo? No te escuché Usted, por ejemplo ¿Hasta qué punto cambió su vida? Por ejemplo, si quería salir ¿Hasta qué punto cambió su vida? Ah, bueno Lo que pasa es que tuvimos Por suerte Fue un programa de mucho éxito Y bueno En un momento no era fácil caminar por la calle O salir porque nosotros A nosotros nos seguía Un público adolescente Sí Esto es como No sé, ahora con quién lo podría comparar Pero En esa época Canal 13 Era Nosotros estábamos antes de Mancera Y por otro lado Estaba en Canal 9 Música en Libertad Que eran los programas más vistos de la época Y se identificaba mucho con los adolescentes Pero en realidad no era fácil Salir a la calle en esos momentos De hecho, cuando iba a cantar a los bailes O cuando íbamos a algún lado Andábamos con custodia Salíamos por los techos de las casas Este Era, a ver Fue una aventura muy En realidad muy interesante Y muy graciosa, ¿no? ¿Y cómo fue cuando terminó Alta Tensión? O sea, el después El cuando ya no No lo paraba tanta gente por la calle Sí, mirá Eso es En realidad todo esto No hay que tomárselo muy en serio Te lo tenés que tomar muy en serio Cuando estás arriba del escenario Claro Pero no tenés que tomar muy en serio Porque la vida tiene muchas vueltas Y muchos cambios Y puede ser muy peligroso Cuando te crees el personaje Este Después sos carne de psicólogo Durante mucho tiempo Este La fama es muy linda Aunque dice el tango La fama es puro cuento Pero también Es el ser conocido Y vivir tan expuesto También es como No sé Sí, ni una cosa ni la otra Es muy peligroso Claro Porque te puede hacer cambiar Hasta actitudes Puedes entrar en pozos depresivos Depende de la característica De cada individuo Yo por suerte Bueno Está bien Mi vida fue cambiando Poco a poco Porque De los chicos de Alta Tensión Yo tuve la suerte De grabar Sigo haciendo shows Y sigo muy ligado A la actividad artística Claro Eso es lo que quiero decir Usted aparte Durante una época Después condujo un programa Con Juan Alberto Badía Claro Con Badía En el año Antes de que viniera el Mundial En el viejo Canal 7 El programa quedaba Entre Amigos Después Bueno Hasta hace poco También Pudimos conducir Lo que era Treinta y pico Con Manuel Abrago En Canal 7 Sí Estábamos los domingos Durante cuatro horas En vivo ¿Por qué no se hizo más Ese programa? Mira Si lo supiera ¿Por qué? Porque Me día muy bien Andaba muy bien Canal 7 Era el programa más visto De Canal 7 Exactamente Bueno Esas son las cosas De la vida Que a veces No tienen ningún tipo De explicación Sí Pero bueno Nada Nos sirvió a todos Como para reposicionar A muchos Reposicionar la imagen Y conocer Que era de la vida De algunos grupos Que le habíamos perdido La pisada Sí Es cierto Que quizás uno no sabe Que siguen tocando Siguen tocando Y siguen más vivos Que nunca Y siguen en el circuito Lo que pasa Que a veces Viste como es Este mundo De la farándula El no aparecer En la pantalla A veces significa Que no existís más Y no es tan así Hay mucha gente Que trabaja Y no tiene pantalla O sea no aparece En la tele A veces está tan desvirtuado Todo lo que pasa En la tele Que solamente aparecen Siempre las mismas personas Sí Es cierto Y le quería hacer Una pregunta Nosotros que quizás Los que hacemos Este programa En realidad Somos más De los años 80 Y pudimos descubrirlo A usted un poco Por una pequeña participación Que si yo no me equivoco No recuerdo mal Hizo en la película De los titanes En el ring Exactamente Que ahora se volvió De culto esa película Andan los chicos Con remeras Imaginate Que yo siempre fui Un fanático De los titanes El momento En que filmé Esa película Los estudios San Miguel Con todos los titanes La verdad que fue Muy Y además Yo estaba en la conscripción Porque tengo el pelo Muy corto En esa película Es cierto El que le hacía La mucama Usted Mira la mucama Mientras Siempre viste Haciendo alguna picardía Yo tenía 20 años Mira cuando filmé Esa película Porque en aquella época Bueno todos hacíamos El servicio militar A los 20 años Sí Fue en el año 71 Que la filmamos Y bueno La verdad Estoy muy feliz Aunque a veces Siempre paso Y te gastas Alguna broma No porque Es una escena Muy cómica Porque está como En el cumpleaños De la nena De la protagonista Estoy en el cumpleaños De la nena Claro Y los niñitos bailan Viste los pasitos Que hacen Pero bailan De una manera Que es muy graciosa A mi siempre me quedó Esa imagen Del hermano De la nena Que bailan De una manera Que mueve las piernas O sea es difícil Está como descontrolado Sí 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 Parece Parecen muñequitos A cuerda Claro Es muy gracioso Sí es muy gracioso Bueno yo conseguí Hasta hace poco El póster Original de esa película Ah Donde las distribuidoras De cine Difundían este Su material Claro Y ya te digo Que se volvió de colección Porque me salió Te voy a decir En dólares Y lo conseguí en San Telmo O sea que estos Ya pasan a ser Son como De las estatuitas De Petete O del Telepibe Sí es como O de Martín Carabajé Mismo O sea Hay estatuitas Que se venden A muchísimo valor Sí Que uno empieza A buscar en casa Porque dice Pero no Pero yo lo tenía Lo tengo que tener Y empieza a buscar Claro Lo tengo que tener A algún lado Las Skippy El vasito Ese mágico Que llevamos al colegio Bueno Ustedes son chicos El Simulcorp Sí Bueno Recién Conocido al Simulcorp Un oyente Me mandó un mensaje Más referido a los 80 De que nosotros juntábamos Los calquitos Los calquitos Claro En esa época El Simulcorp Era un librito Que donde venían animales Claro Mapas Y muchas cosas Que podían ser útiles Que al pasarle una regla Por encima Te dejaba calcado Dibujado La verdad que era muy práctico A mí era muy práctico Pero en realidad Siempre me gustó el dibujo Así que mucho no lo utilizaba Ah claro Le gustaba más Lo artesanal Lo de verdad Me gustaba Y Rubén Ahora nosotros Para terminar la entrevista Siempre preguntamos Qué es de la vida De cada uno de los personajes Que entrevistamos Y nos gustaría saber Qué es lo que está haciendo Usted en la actualidad Mirá Yo en la actualidad Estoy trabajando muy duro Gracias a Dios Todos los fines de semana Siempre me espera Algún casino Muchos eventos privados El sábado El sábado pasado Estuve En un lugar Que se llama Sotanovit Haciendo la conducción Y presentando A Trocha Angosta Este verano Me voy a Pinamar Que es la quinta temporada Que voy Y hago un programa Junto con Badía En su radio Ah Y a la noche Toco en Status Que es un lugar Muy clásico En Pinamar Sí Esta es la quinta temporada Gracias a Dios Con mucho éxito El sábado Que viene Toco en La Plata En el Club San Luis de Rugby Bueno Siempre con Es lo que decíamos recién O sea Siempre siguen tocando Mirá Gracias Yo digo Que sí Gracias a Dios Sin querer Todos estos temas Que uno grabó Se han vuelto Como clásicos Entonces son como También la identificación O los referentes De alguna generación Entonces todos los cumpleaños O casamientos Ya Y te digo El casamiento Que yo voy Este club de rugby Son pibes de 30 años Por ejemplo Pero es que justamente Ahora todo volvió Todo lo retro Es moda Exactamente Y a veces antes Más de algún intelectual Tildaba a este género Como menor Pero bueno Son las cosas de la vida ¿Viste? Está bien Bueno Esperamos que Que siga así Que pueda Seguir tocando Que pueda seguir Mostrando su música Y que alguna vez Vuelva a 30 y pico Así lo podemos ver en la tele Como no Y va a ser un placer Y la próxima vez Este También nos podemos Contactar Y seguir contándonos A ver que nos pasa Bueno Desde acá Despacio Lo invitamos A que pueda Compartir sus shows Y demás con nosotros Y demás con nosotros